Atención, Atención, Ese es el momento atípico, Atípicos Moments, Atención Briseñito Fans, preparados para disfrutar de un artista completamente atípico, representando a todos los que sueñan con pisar grandes escenarios, con una gran trayectoria y una amplia experiencia, como artista independiente, desde Monclova, Coahuila, México, orgullo de la tierra y libertad, en el escenario, en el escenario. ¡Ritchie! 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 Ya no tenga remedio y basta ya Hola, hola a todos y gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias a Típica por esta gran oportunidad. Esta presentación se le dedicó a todas las personas que le dicen que no pueden y que si se puede lograr una meta como esta que me están dando a mí. Y que aún así y por todas las cosas no se rinden. Quiero dedicarle esta presentación a mis padres que los amo mucho más que mi vida. Gracias, lo logramos esta gran presentación y pues gracias a Típica por esta gran oportunidad. Atípica, el sueño de muchos jóvenes.